El rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, informó que se implementarán nuevos programas educativos el próximo ciclo escolar para cubrir la demanda estudiantil que tiene la universidad. Descartó que el próximo periodo se ofrezcan a los estudiantes nuevas carreras. Específicamente para el nuevo ciclo escolar, no. No hay carreras que vayan a iniciar el próximo ciclo escolar. Partimos de la misma base y aquí lo importante es el seguimiento que tenemos al análisis de pertinencia. Y la capacidad o posibilidades institucionales que tengamos para la apertura de nuevos programas. Eso por lo pronto, el próximo semestre no existirán nuevas carreras. Hablamos de los programas existentes con todo el esfuerzo institucional para diversificar la oferta para la mejora continua de la calidad de los programas educativos, pero esa es la parte que ahora nos ocupa de manera prioritaria. El rector resaltó que el programa de becas de equidad regional se mantendrá en la institución para beneficiar a estudiantes de escasos recursos y de las zonas más retiradas del Estado. ¿Seguirá el apoyo a la zona urbana que va haciendo las becas de equidad regionales? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ese programa sigue. Con imágenes de Marco Reyes, Espacio Guanajuato TV, Montserrat Flores.